San Sebastián fue hijo de padres ricos, se hizo capitán de los soldados que guardaban el imperio romano. El emperador hacía sufrir mucho a los cristianos, y Sebastián los ayudaba visitándolos en la prisión, llevándoles dinero, ropas y comida. En cierta ocasión Sebastián curó a la esposa de un soldado, haciendo la señal de la cruz sobre ella. Tanto ella como su esposo pidieron ser bautizados. Él también convirtió a un gobernador en Roma y a muchos otros. Sebastián fue acusado de ser cristiano y condenado a muerte. Fue atado y los soldados dispararon sus flechas contra él. Esa noche una cristiana creyéndolo muerto hizo que unos hombres trajeran al mártir a su casa y preparó su cuerpo para enterrarlo. Pero Sebastián estaba vivo aún. Lo cuidó hasta que se puso bien de nuevo. Sebastián regresó a ver al emperador y le suplicó que fuera bondadoso con los cristianos. Pero el emperador ordenó a los soldados que mataran a Sebastián. Después de su muerte, el mártir se le apareció a una santa mujer y le dijo dónde podría ser hallado su cuerpo. Cuando se encontró, fue llevado a las catacumbas y enterrado allí. San Sebastián se festeja el 20 de enero y su oración dice así. Señor, concédenos el espíritu de fortaleza que, alentados por el glorioso ejemplo de tu mártir, San Sebastián, podamos aprender a obedecer a ti antes que a los hombres. San Sebastián también es el patrono de los atletas y soldados.